Antes de empezar con el video les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan click en el botón que dice suscribirse, y luego le dan click a la campanita, para que así les llegue primero mis videos gracias. Hola que tal gente, espero y se encuentren muy bien, en el video de hoy, quería compartir con todos ustedes, una historia sumamente triste, como saben en el canal, tenemos una sección de videos virales de Facebook, que comparto en el canal, pues decidí agregar a esa sección noticias como la que hoy te presentaré, hace pocos días atrás, compartieron una historia de una perrita por Facebook que se hizo viral, en esta publicación contaban, que una perrita de 6 meses de edad, y de raza Golden Retriever, fue encontrado por un grupo de animalista del país de Corea, pero al encontrar a la pobre perrita, estas personas que salvan animales, pues se llevaron una gran sorpresa, ya que la pobre perrita, su boca había sido cortada como la del famoso personaje de cómics y películas de Batman, el Guasón, según la publicación que hicieron sobre esto, contaban de que el dueño de esta perrita, quiso hacer que su perra se parezca al personaje del Guasón, y por eso, le había cortado con cuchillo y con fuego, la parte de la boca, haciendo que esta se vea mucho más grande, como están viendo en las fotos ahora mismo, pues así quedó la pobre perrita, luego de lo que le habían hecho en la cara, aparte de eso, también sus patas tenían quemaduras, cortes y infecciones que no le permitían caminar o pararse sola, cuando la hallaron por primera vez, la perrita estaba con su boca completamente cerrada, no podía comer ni beber líquidos, lo bueno de que ahora, pudieron rescatarla, y también han podido curarla, sus heridas están sanando de a poco, aunque emocionalmente será un largo camino, sus patas han sido curadas y vendadas y la horrible cicatriz en su rostro, será tratada con cirugía láser, para que puedan lograr hacer que desaparezca tal cicatriz, y pueda verse mejor, por ahora la perrita ya está estable, y fuera de peligro, y siguen buscando al responsable que le hizo todo eso a la pobre perrita, bueno gente, si llegaste hasta aquí, les diría que ustedes comenten debajo del video, que opinan de las personas que maltratan animales, y también comente tu que harías si ves que una persona está maltratando a un animal delante de ti, ¿ayudarías al pobre animalito, o solo no harías nada? Bueno deja tu like, comparte el video con algún amigo, familiares, con todos los que puedas, muchas gracias por hacerlo, también te invito a que te suscribas al canal, y que actives la campanita, si quieres más videos como estos, me lo puedes decir en los comentarios, diciéndome que siga con los videos virales, o con las noticias virales de Facebook, como esta que hoy te conté, bueno cuídense y nos vemos luego en otro video más, adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Loganes, donde estoy publicando videos de juegos Android, entre otras cosas más, publico un video diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. ¡Suscríbete al canal!